Bueno, a ver, vamos a ver si terminamos el Sonic Heroes que lo he dejado muy pausado, voy a ir a cachitos grabando, a ver si lo pasamos, a ver si lo pasamos, lo dejamos aquí, en el último directo que cogió un cabreo de puta madre, no sé yo si lo pasamos, no sé yo si lo pasamos. Vamos a intentar lo que es la cuestión, no hay cámara, no tengo cascos, he quitado el volumen, voy a intentar jugar bien, bueno, bien, dentro de lo que cabe. Vale, que cabrón, que cabrón, mira que me lo sabía, eh. Vale, aquí me mataron bastantes veces y no sé si igual debería ir en la zona chunga. La zona chunga. Esta es la zona chunga. Cabrón de mierda. No tengo rings, no tengo rings, perfecto. Si vuelo, no pasa nada. Si vuelo, no pasa nada. Vale. No dispara, por favor, dime que este es el final. No, me jodas. Que no ha llegado. Es tocar mucho la polla, eh. Es tocar muchísimo lo que va haciendo el puto nabo, macho. No me lo creo que no ha llegado. No me lo creo que no ha llegado. O sea, no me digáis que eso no ha sido una tocada de pelotas. No me jodas, hombre. Que tenía que haber llegado del tirón. Pero del tirón que tenía que haber llegado perfectamente. Me pone nervioso, tío. Vale. 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 Este me da. él es elhélago. No me arriesgo. No llega. Es que no llegaría, tío. Es que no llegaría. Es que no llegaría. Es que no llega. Bueno, vamos para allá. Uy. Por favor, dime que es el final. Por favor, dime que es el final. O igual no, eh. Sí, sí, es el final. ¡Es el final! Oh, qué milagro Qué milagro, es el final Por Dios, vamos a pasarnos el juego ya de una vez Bueno, pasarnos Vamos a pasarnos al equipo Bark Luego queda El episodio final 14 minutos, 14 con 14 Con 89 Esto es una E, E de que soy El puto amo Vale, queda boss final Boss final Y Y ya está, solo queda el boss Solo queda pelear contra Contra Eggman, y ya está No queda nada más Creo saber Vale Bueno, boss final Es la Ver la escena final Y los créditos No No De verdad, Dios Dame paciencia Para pasarme este Pero este jefe, de verdad O sea, es que es paciencia Es mucha paciencia Y no tengo reins Otra vez Otra vez Es que es paciencia Solo es eso Es un poco de paciencia Nada más Tira de ti Igual viene a cien y todo Pero no Me da igual Yo cojo las estas Son tres veces O sea, es sobrevivir Tres veces Sobrevivimos Tres veces A esto Eso Es que no salta Omega Es que no salta Omega no salta Es que si no salta No consigo nada Es que es la hostia Es que no No le da No le da No le da Pues no le hago nada Es que No Corro Corro No Necesitaba el poder De ella Aquí me da igual Porque tal Tanto 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 Omega Tanto Tenemos ya el poder Con ella Así que podemos Bocear Un par De veces Qué suerte Cámara que ha cambiado De repente Quitamos ya estos Del medio A ver si ahora lo hacemos Tenemos el poder Con ella Simplemente Hay que Hay que soportar Otra tanda De los otros Yo lo voy a golpear Todo el rato Lo que Dios quiera No lo voy a quitar Toda la vida Lo voy a matar Pero lo sabía Qué hijo de puta Cómo me la ha querido Hacer Me ha querido matar Ahí perfectamente De equilibrado Quiero adelantarle No Corre Omega Por favor Por tu vida Por tu bien Y por lo que más quieras Me da igual Si ahora me golpea Me da igual Si ahora me golpea Ahora le tengo que matar Por tu bien Por favor No le voy a matar Pero Que me quita Mierdas del medio No me acordaba Que fuese tan asqueroso El jefe De verdad Por fin Nos pasamos Todas las historias Del Sonic Heroes Que era la final Bueno vamos a ver La cinemática final Los créditos Con esto ya Lo terminamos Tres minutos y pico Si ya Una A Bueno oye No me voy No me voy a quejar yo Bueno De destruir Ahora que lo pienso Es verdad Omega ya ha destruido A Eggman Aunque sabemos Que no es el auténtico Eggman Oh no Clones de Shadow Cómpralos en Furrelandia Que mona Rouse Cuando viene A Eggman Que mona Aunque nunca se Entendré Pero bueno Entiendo por qué Pero nunca entenderé Porque le cambiaron El diseño De Rouse Ya sé Antes tenía más tetas Ahora es que Parecen dos canicas En serio O sea Aparecen dos No sé Dos bolas de tenis Como que le quieren dar Un buen busto Y no Es que no tiene tetas Prácticamente O sea No sé No son tetas Bueno Los créditos Eh Ha pasado mucho tiempo Desde el último directo Ha pasado un huevo de tiempo Pero no sé Después de ver la serie De Sonic Prime Y de que el nuevo Joder Sonic La está petando Y no puedo comprarlo Porque se ha quedado Sin existencia La Switch Pues Dicho Voy a ver si consigo Pasarme este Y Y me quito un poco El mono Porque si no Si no Nada Bueno Jugué al Sonic Commons Y me pasé El Sonic Commons Ya Dentro de nada Pues Dentro de poco Pues lo terminamos O sea Que No sé Cuando se sube El último vídeo Este no sé Si lo subiré La semana que viene O tal Tengo que subir Reventure También Que si no Lo dejo parado En tres episodios Y son cien Pero bueno También tenía ganas De poder terminar Este juego Al cien por cien Por poder Puedo hacerlo Ya al cien por cien Solo me queda Pasarme La pantalla La pantalla exclusiva No sé si La pantalla exclusiva Hacerla En En directo No Pero bueno Seguramente Que tendrá más gracia Hacerlo en directo Y después de esto Sado El cuerpo El juego El videojuego El videojuego Más hechi De todos Y después de este No sé Cronológicamente No sé cuál viene A lo que lo pienso Bueno el 2006 No Pero 2006 Jugando en PC No se puede Porque no está Además 2006 te lo puedes saltar Perfectamente Porque el juego De Sonic 2006 Nunca llegó a pasar Se reinició La línea Temporal Así que Después de 2006 ¿Cuál vendría? Para mí De los importantes En 3D Sonic & Leaks Pero es que nunca se habla Casi nunca se habla De Sonic & Leaks No sé qué importancia Tendría jugar a este juego Pero bueno Se puede jugar A ver Lost War Claramente hay que jugarlo Porque hay un villano Que sale En Force Y para entender Quién es ese villano Hay que jugar a Sonic Lost War Gusto o no gusto Pero bueno Igual no está malo Bueno La cuestión sería Pasarnos este Y después de este Ya miraría Cuál sería Pero Igual Es que Coloss No sé jugar Coloss No me llama la atención Es un Sonic Que no me llama la atención Pero bueno Igual Lost War Porque hay que jugarlo Sí o sí Y después de Bueno A ver Lógicamente Después de este Shadow El erizo Pero Después de eso Sería Pues no Lost War Y Force O no sé Uno de esos O igual a un clásico También O igual a un juego clásico De Sonic Para ver como manqueo O a uno de la Game Boy Vence al último Boss Boss Pues ya hemos desbloqueado La pantalla final Tenemos todas las esmeraldas Hemos pasado todas las historias Hay que guardar Voy a guardar Que ahora no se apague De repente el ordenador Me cagaría en todo Cristo Ahora mismo Pues aquí ya tenemos Todas las historias ¿Vale? Y supuestamente Aquí Está La última historia Pero no la voy a hacer aquí Porque Porque no estoy loco Lo que sí voy a hacer es Hacer un guardado Manual de estos Muy ricolinos Y hasta manual Y ya con esto pues Haremos la última historia Vete a saber cuando A ver si edito esto ahora Y lo dejo editado Para subirlo Pues nunca sé Nunca sé cuando Con esto y un bizcocho Gente Hasta mañana a las 8 Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!